Chachi Bien, siguiendo con el curso de Corel, ahora por ejemplo voy a colocar un círculo yo, un círculo cualquiera ponemos un círculo y vamos a rellenarlo de algún, no sé, algún degradado como este que están viendo ahí y vamos a probar algunas otras herramientas que tenemos por ejemplo tenemos la herramienta sombra bien, le hacemos un clic a nuestra forma y mantenemos presionado el clic y arrastramos y fíjate como se va a hacer automáticamente una sombra a esta sombra se le puede cambiar el color desde arriba como estás viendo acá en pantalla se le puede cambiar el modo de fusión por ejemplo, en lugar de multiplicar, por ejemplo, más oscuro pero multiplicar es bastante idóneo o sustraer no sé, vayan probando hasta que les guste alguna acá podemos modificar la opacidad o transparencia bien, o sea, si está el 100 se va a notar mucho la sombra y si no se va a notar menos a este le podremos elegir un color como grisecito así queda bastante bonito muy bien en este punto, por ejemplo, podemos podemos elegir lo que es el uy, que le agarre cualquiera bien, el difuminado, si ustedes ponen ahí fundido de sombra para suavizar de hecho, calculo que si ponemos escuchen a mi familia ir renegando bien, lo que podemos hacer esperen un segundo olvides cerrar la puerta es jugar con todas estas opciones para colocar una nueva o si no podemos borrar una sombra y volver a empezar a otra por dentro, miren, de preestablecido vamos a encontrar, por ejemplo distintas opciones de sombra por ejemplo, como esta se ve bastante interesante bien, que ustedes pueden ir ahí pueden agregar más sombras incluso añadir preestablecido y pueden buscarse algún preestablecido que hayan bajado de internet o pueden colocar otro bueno, parece que solamente me deja colocar una sombra por vez entonces vamos a dejarle una ahí y queda bastante bonito si hacemos clic y mantenemos en este mismo icono vamos a tener lo que es la herramienta silueta si dejas presionado el mouse te va a decir para qué sirve dice, permite aplicar una serie de formas concéntricas que se extienden en forma radial a ver, vamos a probarlo dice que es muy grande vamos a hacerlo más chiquitito ahí bien, mira, fíjate te da como una especie de anillo bien, que también podemos modificar de acá arriba incluso ves, fíjate como se puede modificar ve quedó copado, ¿no? incluso podemos modificarle los colores por ejemplo, vamos a darle un morado ay, profe, que me le encanta el morado y otro un poquito más oscuro quizás yo, un amarillo ay, un azul quedaría bueno ahí el único que me jode el diseño es esta cosa ven, es como que Corel te sirve mucho para lo que es se volvió muy copado igual me gustaría cambiarle esta opción profe, deje de diseñar y enseña perdón, a veces me cuelgo chicos ah, bien de hecho, como les decía podemos cambiar esto pero parece que también podemos cambiar el contorno como ustedes ven ahí y bueno, lo dejamos negro pasa de que me agarra justo todo lo que es la figura y no solamente el círculo de de que tenía como un degradado gris después podemos hacer clic aquí en este iconito y vamos a poder cambiar la aceleración fíjense y oh bien, podemos hacerle un montón de cosas copadas uuuh, que copado profe si, que copado al uno bueno, lo podemos poner ahí y podemos tocar esto que nos va a mostrar las distintas siluetas bien podemos modificar esto y ver que ocurre y es que se colocan más siluetas a nuestra más este circulitos a nuestro anillo y bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer con esto más, todas las propiedades que ya les enseñé bien, después por ejemplo de la silueta tenemos mezclar veamos que nos dice mezclar dice permite mezclar objetos creando una progresión de objetos y colores intermedios o sea que vamos a necesitar otro objeto vamos a poner un polígono vamos a colocarlo acá encima por ejemplo ahí y vamos a rellenarlo con un degradado de color azuras y pastel bien, lo ponemos ahí y bueno, obviamente lo vamos a mover un poquito como para que salga ahí y vamos a hacer clic justo en esta herramienta clic, mantengo y fíjate lo que hace es como que une a estas dos formas de hecho vamos a intentarlo una vez más con otro circulito vamos a darle un degradado uno mejor uno mejor uno mejor y vamos a hacerle clic y vamos a unirlo ves es como que te une la forma a otra que copado quedó no? parece un pito profe bueno y de acá de arriba podemos fijarte que tenés varias opciones preestablecidas que puedes utilizar para hacer cosas muy copadas después por ejemplo puedes tener estas opciones que te van a modificar el tipo de mezcla lo importante es que vos aprecies como se cambia como se mezclan estos colores podemos por ejemplo asignar nodos dividirlos, unirlos en un único bueno ahora si parece algo raro parece una cosa rara vamos a poner asignar nodos a ver si lo vuelve a poner el cambio ok una cosa rara que profe no se haga el vivo dice acá hay menores no, no soy yo chicos es la vida y bueno en fin podemos ir modificando hasta obtener lo que nosotros queramos simplemente borrar la mezcla y hacer una nueva como ese pedazo de mezcla y aquí podemos dar aceleración del color de objetos podemos darle más aceleración y fíjate como se integra o no ves ahí se integra un poquito más con el color azul se integra con este falta la punta roja y una puntita ahí verdad profe una gotita ay cállense de salvajes bien explicado eso tenemos la herramienta distorsión que dice de distorsión dice permite transformar objetos aplicando efectos como empujar tirar cremallero torbellino bueno mira fíjate ahí lo que hace para serte abstracto entonces fíjate acá que tenemos preestablecidos que nos pueden ayudar con algunas ideas por ejemplo el torbellino dice esta distorsión es extremadamente compleja y que puede tardar ok si sos pobre no lo hagas pero queda bastante bueno bien podemos probar otra distorsión por ejemplo como esta del trébol quedó bastante interesante o podemos probar otra que es la cremallera no se queda raro incluso acá podemos elegir las distorsiones distorsión de empujar y tirar cremallera distorsión uniforme y ahí podemos elegir es cuestión de flashear un rato y ver los nodos ahí ver los nodos bien son herramientas que nos permiten modificar la forma original e integrarla a otras después tenemos mi favorita la extrusión perdón antes de entrar a la instrucción vamos al sobre ¿qué dice el sobre? dice herramienta envoltura permite cambiar la forma de un objeto aplicando y arrastrando todos los nodos a una envoltura a ver vamos a ver que ando con esto ah mira te permite hacer esto uy bien uy los nodos chicos son esos pequeños puntos miren decopado y queda bien abstracto de hecho podremos ir a objetos y seleccionar el elipse y guiar elipse y tergiversarlo vamos a ver vamos a ver como lo seleccionamos esto así uy cada vez parece más raro ese profe si es arte abstracto y finalmente tenemos la opción de extrusión pero bueno antes de hacer la opción extrusión me gustaría mi selección a estos dos y en este caso simplificarlos bien para que sea en una sola forma y ahora sí me gustaría usar la opción extrusión preestablecida y fíjate como va esto es como por hacer un pequeño 3D no fíjate de hecho me parece que la figura es muy compleja como para que se lo aprecie así que voy a eliminarla lo que voy a hacer es algo más sencillo voy a poner un rectángulo que la cosa más sencilla del universo para que ustedes puedan apreciar voy a propiedades y voy a poner un degradado X y a continuación voy a usar el efecto extrusión bien le hacemos click ahí y mira uy que hice uy sigo ah sigo con el rectángulo control Z bien vamos con la instrucción click mantengo y fíjate como lo puedo hacer así y la puedes soltar y ahí se va a ir este colocando la instrucción obviamente demora su pequeño tiempo esto no oh pinche instrucción si no puedes ir a preestablecidos y hacerle un click y ahí vas a tener algo pero previamente trata de seleccionar lo que me está fallando la selección instrucción preestablecido y elegamos este por ejemplo ahí vas a ver como va cambiando preestablecido y ves como se hizo ahí como casi un cuasi cubo y bueno acá por ejemplo podemos poner bloqueado de página podemos cambiar esto por ejemplo los colores en lugar de blanco le podemos poner un rojo en lo que se yo acá también podríamos cambiar esto y utilizar otro color como un azul utilizar esto y cambiar los colores bueno acá me dice que no me deja después podemos hacer click y ponemos usar bisel y fíjate como cambia un poquito mostrar solo pincel fíjate si le tocas ahí va a cambiar después si le haces click aquí bueno en este puedes modificar las etapas una vez y aquí puedes este mostrar proyecciones fíjate que bien como se cambia todo se te aumenta la distancia y finalmente si no te gustó la extrusión puedes borrarla y nos explica la otra extrusión que está justo debajo borrar suprimir si no lo seleccionas a ambos y lo suprimir con lo justo me quedo como una instrucción rara y suprimir listo vamos por ejemplo con una esfera le damos una esfera y le damos una instrucción voy al punto del medio y lo hago para arriba y ahí van a tener su instrucción tiene que esperarle por ahí un toque y si no le dan preestablecido y pueden verlo y acá podemos cambiarlo y fíjate como se va haciendo todo esto control z bueno hacemos clic en cualquier lado control z z z z y le vamos a dar un relleno sólido no sé un rojo al círculo este y vamos a ver que otro elemento tenemos tenemos sombra de bloque vamos a ver para que sirve dice permite aplicar sombras y vectores a los objetos y texto bueno es muy parecido a a la sombra que ya que ya vimos creo si no me equivoco a la sombra normal solamente que tiene más opciones acá tiene una opción distinta bien fíjate que también podemos darle un borde parece bien es otra otra chance no ok eliminemos esto y pongamos otra forma por ejemplo vamos a poner una estrellita muy bonita y le vamos a dar un fondo rojo nomás bien nos quedaría usar esta que es la herramienta transparencia te dice bueno que básicamente le puedes dar transparencia bien puede establecer estos puntos o nodos donde empieza una transparencia no hay mucho más que decir es súper fácil de entender después tenemos esta opción que es el cuentagotas el cuentagotas serviría para esto por ejemplo yo tengo un círculo voy a dibujar un círculo acá voy a ponerle un color negro hago clic en la estrella hago clic en el cuentagotas clic en el negro y clic aquí bien repito control z entonces uso el cuentagotas hago clic perdón a ver cuentagotas de color ya me quedó grabado eso ah bueno ahí está fíjate utilizo el cuentagotas por ejemplo si quiero tener un color rojo de acá y después automáticamente se me pondrá la herramienta de pintura y listo fíjate que divino quedó y dentro del cuentagotas podemos copiar los atributos veamos que anda con este si lo copiamos en este nos sirve porque bueno son no tienen no tienen muchas modificaciones que digamos bueno después tenemos esto que por ejemplo es la herramienta cuotas paralelas que nos sirve para medir por ejemplo ahí medí y fíjate que me dice que de acá hasta acá tienes 64,10 milímetros esto está bueno para hacer pancartas y otra cosa más podemos poner cotas horizontales pero antes de eso ya fíjate que tenemos la medida de acá hasta acá de esta estrella y podemos ponerle un cambiar la tinta ponerle un sufijo ponerle esto por ejemplo en lugar de las flechas podríamos cambiar el color del contorno por ejemplo acá en todas las propiedades en negro y también ahí lo podremos cambiar vamos al otro que dice paralelas horizontales o verticales vamos a ver cuánto mide la estrella desde este punto hasta este punto bien y fíjate que son 33 centímetros después vamos con este que dice angulares tendríamos que buscar un ángulo por ejemplo acá este ángulo con este ángulo miden 102 y después tenemos este que es de segmento bien le hacemos clic al nodo y lo fijamos en el segmento ahí luego tendríamos el último que es nota de 3 puntos ponemos un punto un punto aquí y un punto aquí y un punto allá bien después tenemos esta opción que dice herramienta conector dibujo una línea para conectar objetos entonces vamos a conectar estos dos objetos bien y ahí se conectaron los dos objetos esta opción sirve más para hacer diagramas de flujo diría yo por ejemplo tenemos un diagramita así otro circulito así podríamos utilizar esta para conectar estos objetitos así bien creo que ya más o menos hay que adaptar la idea y bueno creo que con eso se termina el viaje por toda esta por toda esta selva de Corel ya tienen bastante lo tienen bastante clara bueno no tan clara ahora vamos a la otra parte vamos a volar toda esta mierda con suprimir suprimir y vamos a por ejemplo a poner una forma una forma común y vamos a elegir supongamos no sé supongamos esto bien imagínate quiero hacer una publicidad así y ahora te voy a vamos a hacer clic en archivo dentro de archivo tenemos la posibilidad de crear un nuevo documento nuevo con plantilla esto se ve interesante porque acá si tuviéramos el Corel bien y bueno no puedo decir mucho pero podríamos crear plantillas muy copadas pero igual tenemos algunas disponibles que podríamos utilizar para facilitar nuestro trabajo por ejemplo que tenemos un currículum le damos a abrir y fíjate que ya es cuestión de poner a cambiar el nombre y otras cositas en fin después tenemos archivo nuevo en blanco abrir abrir alguno reciente que hayamos hecho cerrar cerrar todo guardar guardar y guardar como plantilla guardar como plantilla nos va a permitir usar un documento después adquirir imagen bueno eso no sirve mucho importar si no sirve porque quiero buscar una imagen cualquiera sea que tenga acá como por ejemplo esta y la quiero poner dentro de esta forma para eso voy a hacer clic con el botón derecho dentro de power clip y voy a hacer clic en la forma en la que yo deseo que la imagen esté bien ahora si la imagen no me gusta como quedó hacemos clic en encajar contenido centro si no te gusta de toda forma como quedó doble clic y acá vas a poder manipular la imagen para hacerla un poquito más chica como para no sé darle el efecto que vos quieras y le das finalizar y ahí está es una de las formas que tenés editar contenido dentro del power clip bueno yo te mostré para qué servía dentro del archivo también tenemos la opción enviar a que es como carpeta comprimida correo dispositivo es como la opción compartir de cualquier celular si le yo doy carpeta comprimida desea guardarlo si y ahí te va este lo voy a poner en cualquier lugar y bueno ahí te va a empezar a guardar en un archivo comprimido tu trabajo bien este después tenemos esta opción que creo que es la más importante que es publicar como pdf para que lo puedas compartir entonces ya fíjate que está en pdf lo vamos a poner no sé en esta carpeta y le damos guardar se va a empezar a guardar y bueno yo voy a ir a esa carpeta le hago doble clic y voy a ver mi pdf ahí está ahora lo que voy a hacer es clic en archivo fusión de impresión crear cargar función de impresión esto ya es más para la parte de impresora y otras cosas que no nos corresponden archivo después tenemos imprimir y acá en imprimir nosotros vamos a poder elegir la impresora la orientación a veces si coincide el estado el documento actual la página el estilo de impresión puedes traer alguna el número de copias muy parecido a word esto y acá el color bueno te vas a poder elegir toda una serie de cuestiones que se ven que tienen que ver con el color de la impresora para que bueno obviamente puedas ver en pantalla en tu hoja lo que ves en pantalla fíjate tenés varias cosas que bueno podrías ir calibrando según la impresora que tengas le damos cancelar y vamos a archivo después tenemos este presentación preliminar que te muestra cómo se va a ver en la impresora se va a ver así o sea horrible después de esto podemos cerrar esta ventanita porque es una ventanita aparte y vamos a hacer clic en archivo propiedad del documento y te va a mostrar las propiedades que vos podés poner el título todas las macanas cuánto pesa la resolución y todo eso después de eso tenemos si hacemos clic en esto tenemos la parte de edición que bueno tenemos los típicos comandos copiar pegar eliminar duplicar ven si le hago duplicar que es control D lo podríamos duplicar en control D y se duplica otra vez dentro de edición tenemos también clonar edición clonar ven es como copiar y pegar más o menos y dentro de objetos estamos viendo todos los objetos nada más que hay algunos que son que especifican que son de clonación volviendo dentro de diseño podemos tener la posible seleccionar todos los objetos ven que se seleccionaron todos dentro de diseño tenemos la opción de pase buscar y reemplazar esto está más bueno para textos más que otra cosa buscar y reemplazar textos y cosas por ejemplo ya hago clic en esta verdad y estoy dentro de buscar y reemplazar buscar objetos añadir consulta de selección personalizar reemplazar reemplazar objetos quiero reemplazar el color por ese objeto por este otro reemplazar bueno y no me encontró pero creo que ya ya entiendo la idea ok sigamos con esto ya terminamos con edición después tenemos ver si le damos ver línea de dibujo solamente se muestra la línea de dibujos normal se muestra normal mejorado mejora la calidad ver pixeles se muestran los pixeles vamos a poner mejorado porque me gusta este mejorado y tenemos previsualización en pantalla completa le damos escape para volver atrás tenemos edición perdón ver tenemos lo que es el zoom que fíjense tenemos los atajos control más y control más menos el zoom para encajar que es el f4 encaja a la pantalla ver tenemos lo que es la previsualización previsualización de lo seleccionado por ejemplo voy a hacer clic en este ver previsualización de lo seleccionado y solamente te muestra en pantalla completa lo que seleccionaste después tenemos ver visualizador del clasificador de páginas fíjate te dice 1 2 3 etcétera página 1 es como que acá te mostraría si tuviera otras páginas te las mostraría ahí bueno vamos a ver ver sacamos este el tilde de visualizador y acá podemos ver las cuadrículas de los documentos fíjate que son muchas a mí mucho no me gusta poner la cuadrícula podemos ver lo que es este la página la página el borde el sangrado el área imprimible el área imprimible estaría bueno porque bueno ahí te justamente te marca hasta donde está el área de imprimible de cada página ver podríamos dar guías de alineación eso es muy importante porque ves que te van a aparecer esas liñitas de alineación para que vos puedas poner todas las figuras bien ver guías dinámicas también está muy bueno que la pongamos fíjate ahí ahí se pega perfecto y de acá a vez de la regla clic mantengo puedo trazar líneas inteligentes por ejemplo acá no coinciden este y este pero ahora sí que son para trabajos más detallistas después tenemos ver espero que no se haga muy largo bueno ya llegó la media hora bueno puedes hacerlo encajar en la cuadrícula del documento depende depende mucho de lo que tengas ver encajar objetos líneas páginas en fin después tenemos lo que es diseño podemos insertar una página nos dice número de páginas antes después el tamaño le voy a poner diapositiva y le doy ok y se puso efectivamente otra página más en otro documento no sé qué pasó con mis objetos han desaparecido mis objetos bien en este caso cuando te desaparece el objeto puedes hacer clic en ver y clasificador de páginas y ves acá tenés la página 1 y la página 2 volvemos a la página 1 que era la que yo estaba en la que yo estaba trabajando ¿no? presionamos H para mano y la H nos permite como ya habíamos visto en mover esto utilizamos la herramienta selección y vamos a ver de objeto no perdón de diseño podemos duplicar página cambiar nombre de la página eliminar bueno si le cambiamos el nombre le podemos llamar este qué sé yo power clip después tenemos eliminar página todo es respecto a la página parece podemos insertar el número de página en la capa en todas las páginas y fíjate que se coloca aquí el numerito de página donde vos lo vas a colocar donde vos quieras profe ¿por qué se hizo así? es normal bien es muy normal de hecho porque si vamos a ver clasificador de páginas ahí te va a aparecer el 2 bien y el 1 de esto bien divino hacemos doble clic y lo tenemos acá vamos a ponerlo bien quiero ver que se vea bien bonito vamos a poner clasificador de página y es que lo estoy seleccionando este y encima está fuera de línea porque tendría que estar ahí no me di cuenta de que este era mi borde entonces ahora sí voy a ver si voy a lo que es clasificador de página ahí lo voy a tener divino bien ahora lo que voy a mostrarte es el área de bueno tamaño de página que podemos volver a acceder a este tamaño para cambiarlo si si queremos por ejemplo yo quiero cambiarle un anuncio web de no sé o si no una hoja B0 le hago un clic le doy ok y bueno ya obviamente ya es más grande encajar con no no Gracias por ver el video.